Música Porque no se viñeñá, la saipón emita güí Pero se la sepoja y güí Jaé, malo, jaé, malo Música Música Diréis en la negada y cojadera a no A reine cada momento a novia tendré Porque se cojame, eh, como tú se acame Jaé, malo, jaé, malo, jaé, malo Música 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 A reine cada momento a novia tendré A reine cada momento a novia tendré Que cojadera a novia tendré Música 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 Música